Nos encontramos en esta oportunidad, amigos televidentes, ustedes pueden ver el desastre justamente, que ha ocurrido justamente en este mercado, y que después de una reunión de importancia por parte de las autoridades de la Municipalidad, de Distrital de Nuevo Cajamarca, la Policía, el Ministerio Público, su Prefectura, y de igual manera también los socios y la Policía Nacional, se encuentran justamente acá evaluando las pérdidas económicas en este mercado conocido, el mayor de aquí de Nuevo Cajamarca. Vamos a tratar justamente de conocer algunos detalles, puntos de vista por parte de las personas que se encuentran en estos momentos aquí, evaluando prácticamente toda esta desgracia, toda esta situación que ha ocurrido, y podemos observar. Bien, estamos con el padre del pueblo, el alcalde Luis Núñez Sánchez. Alcalde, en verdad nos entristece lo que estamos observando, sinceramente, aquí en Nuevo Cajamarca. ¿Cómo se han evaluado los daños en esta oportunidad? Sí, ¿cómo estás? Sí, todos sentimos esto, pero ya es un momento de dar un mensaje de aliento a toda esta gente que lo ha perdido todo, y trabajar de manera coordinada para tratar de solucionar esto. Ya el gobernador regional, la alcaldesa de Rioja, y también nosotros tenemos conocimiento de esto, y ya acá nada más queda que ver de manera inmediata cómo es que se puede actuar, el apoyo para el removimiento de estos escombros, y posteriormente, pues, qué es lo que se puede hacer. 308 puestos que se han perdido prácticamente. ¿Ha habido personas fallecidas? ¿Ha habido personas que se encuentran hospitalizadas? No, no, no. No hay hechos que lamentar. Hay dos personas que están de gravedad en la ciudad de Terapoto, y hay 30 heridos, pero se están solucionando, se están ya dado de alta. Entonces, por ese lado, tenemos todo cuantificado, y como te repito, ya estamos para buscar las soluciones a todo este problema. Pero también ha habido actos vandálicos, al parecer la policía ni el serenazgo ha podido de esta manera controlar los robos que han ocurrido justamente en la parte de afuera. Hay muchos comerciantes que han perdido, han podido sacar, pero también han perdido, los han robado, les han pegado. Eso es lo lamentable, eso es lo lamentable. Yo, este, pusimos a disposición todo el servicio del serenazgo, a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, agradecer por el despliegue, a los que vinieron de Rioja, de Yura, todos yo, sinceramente, muy agradecido a esto, pero aún así no se ha podido, no se ha podido, pues, este, digamos, controlar, controlar eso, y hay gente que se ha aprovechado de este tema, que es un acto repudiable, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así ha estado, ¿no? La gente ha cuidado su, su, ha cuidado lo que ha podido sacar, ¿no? Y desde acá solamente ya invocar para salir adelante, ¿no? Este es un lugar privado, pero habría una idea, ¿podría la municipalidad de repente comprar el espacio al grupo privado y construir un nuevo mercado? ¿Cree usted, no? Este es un tema ya de coordinaciones acá, lo que estamos viendo ahora nada más es el tema del accidente, ¿no? Y aquí, netamente, a todos no venlo como privados ni públicos, aquí todos somos uno, nada más. Todos somos uno, exactamente. Así es, ¿no? Son damnificados y el apoyo va a llegar para todos. Exactamente. Parece que el año empezó mal, no solamente la lluvia, el temblor, que de igual manera también los incendios en diferentes puntos del mundo, como en el caso de igual manera el incendio, porque hemos llegado desde San Fernando, donde también se produjo un incendio, pero parece con mano negra. Bueno, sus últimas palabras, señor alcalde. Una voz de aliento, de apoyo. Requiero más que nunca el apoyo de la provincia, de la región, para apoyar a esta gente, ¿no? A esta gente que lo ha perdido todo, a esta gente que está sufriendo. Y de verdad que, nada más, seguir trabajando muy coordinadamente, porque este mercado, muy pronto, con el empuje de toda esta gente, va a ser nuevamente funcionada. Para los servicios informativos, estamos en directo a través de este medio de comunicación. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a usted. Bien, seguimos nosotros observando. Señores, han perdido prácticamente todo. Todo, hermano. Tenemos otro puestito menos. Yo soy dueña, secretaria, puesto y lleno de mercadería. ¿Y ahora cómo? ¿Va a empezar de nuevo? Empezar de nuevo. Más que debemos al banco. Sí, exactamente. El banco nos perdona muchas veces. Sí, la cooperativa debemos. Ah, caramba. Es una pena, señora. Nosotros estamos, sinceramente, consternados también, igual que ustedes. Un empuje de 50 mil tenemos. Guau, mamía. Qué mal año, ¿no? Así es. Yo me llamo Rosa Cuba Ramírez. Ahí está mi nombre. Muy bien, señora Rosa Cubas. Muchas gracias. Bien, este es el panorama que nosotros estamos observando, ¿no? A donde, de igual manera, las autoridades, todos han estado presentes. La presencia de los serenos, la Policía Nacional y lo que usted, ¿no? A través de la imagen y a través de mis palabras puede usted conocer. Es un desastre, señores. Sinceramente, es un desastre. Es un caos lo que estamos observando con nuestros propios ojos. Y que, sinceramente, esperamos, como bien dice el alcalde Luis Núñez, como bien con la presencia de la alcaldesa Mercedes Torres Chávez, el gobernador Víctor Noriega, se pueda, de esta manera, prescindir del apoyo e, inclusive, pedir a las entidades bancarias que salven de esta manera, porque muchos han quedado endeudados, ¿no? Y no van a poder pagar, prácticamente, las pérdidas materiales que, justamente, estamos observando, ¿no? Y lo podemos ver. Humberto Lozano, desde el lugar de los hechos. Adelante, estudios.